Bueno, y es así como recibimos a ambos equipos de nuestro himno nacional. Gracias por ver el video. ¡Gol! 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 Mambo Multimedia Global Service Express, tranquilidad, entregas seguras en tiempo récord. Seguimos construyendo la nueva Santa Ana que todos merecemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se preocupen en cuidar la cancha y realmente puede ser una bonita sede donde podrían hacer un bonito estadio. Ojalá sean visionarios a futuro y acá tengan fútbol. En el primer tiempo me gustó porque jugamos, hicimos muchas jugadas de conjunto, creamos los espacios necesarios, anotamos goles en el segundo tiempo. Yo creo que el equipo no estuvo como uno pretende. Un equipo que pretende ganar tiene que ser serio durante los 90 minutos. Yo creo que en el segundo tiempo el equipo hizo cosas que a nosotros como cuerpo técnico no nos gusta. Pero lo importante era sacar una victoria en el segundo partido, pero es donde el jugador tiene que mostrar la mentalidad y siempre respetando al rival, querer ganar. El equipo creó suficiente. Cuando Monterros esté, cuando Hernández esté, van a jugar. Yo creo que son dos jugadores importantes, pero también hay una competencia. Tenemos 25 jugadores de mayor, más tres de reserva, 28 jugadores. En cada partido van a quedar ocho jugadores afuera y eso es claro. La competencia del jugador, llámese como se llame, tiene que ser durante la semana para por lo menos estar en los convocados o en los 11 titulares. Esa es una realidad. Nosotros esperamos hacer un buen partido, estar a la altura de lo que representa este torneo. Nosotros tenemos la ambición de querer avanzar a la siguiente ronda, pero eso hay que demostrarlo. Todavía no hemos hecho nada. Ya Comunicaciones jugó con el Fir, porque quedaron uno a uno. Ahora por la noche juega La Juela y Maratón. Por lo tanto, vamos a tratar de ver ese partido para sacar algunas conclusiones y a trabajar con lo que tenemos para hacer un buen torneo. No, mira, conocer a algunos jugadores nuevos, como el goleador Casas de Cobán. De ahí a la mayoría prácticamente la conocemos, pero por lo tanto hay que ver cuando llegue el momento si de verdad nosotros somos capaces de representar bien Alianza y de sacar una victoria en Guatemala. Nosotros como técnicos tenemos que ser conscientes, esto es de rendimiento. Sea nacional o sea extranjero, el que mejor ande es el que va a jugar. Y Emerson está haciendo bien las cosas, ahorita él va a seguir siendo nuestro delantero titular, independientemente de que los otros extranjeros se incorporen y puedan jugar. Pero si no rinden, esto es de rendimiento. No se trata de nombres nacionales o extranjeros para poder ir sacando los resultados. Tú sabes, lo de Rodolfo ya lo conoce. Yo en lo personal no estoy preocupado. Tú sí, esas son cosas que suceden. Nosotros tenemos suficientes jugadores para poder formar once. Yo con los 18, los 20, los 15, estoy contento con el grupo que tengo. Y el que no, pues lo vamos a esperar, que venga, que espere su momento para que pueda rendir. Y estamos contentos con todos los jugadores que tenemos, incluido Rodolfo. Pero pues él no está. Cuando ha estado nos ha ayudado, pero ahora no. Entonces hay que confiar en todos los demás. Mira, vamos a jugar el miércoles un partido internacional de alto ritmo. Por lo tanto, tenemos que cambiar. Porque a nivel internacional se juega más rápido, con más ritmo. Aquí se juega más pausado, aunque también en los partidos internacionales todos son de noche. El clima es agradable. Por lo menos el jugador no va a tener esa excusa que tiene calor para poder desarrollar su mejor juego. Sí, gracias a Dios logramos sacar el resultado, que era por lo que veníamos. Por ahí quizás bajamos un poquito el ritmo en el segundo tiempo. También el rival salió a buscar el empate. Y nada, hay que trabajar ahora en lo que se viene. Pensar ya en recuperarse y estar para el próximo partido. Y nada más eso. La molestia siempre es con uno mismo. Por ahí tuve más ocasiones de gol. Obviamente yo soy de las personas que me gusta trabajar y no conformarme. Pero son cosas que tengo que trabajar. Por ahí a veces uno no quiere fallar. Y capaz uno mete una de todas esas. Y al final no terminamos así con el rival encima. Capaz que se hubieran caído un poco más. Pero nada, lo importante es que se logró la victoria. Ahora, como te digo, queda recuperarse y trabajar en la semana todos los errores que podamos haber cometido. Es fútbol, la verdad que todos los partidos son diferentes. Y nada, por ahí los rivales siempre son diferentes. Y se juegan a ganarle al campeón o al que esté enfrente. Y obviamente pues ahora no fue la excepción. Viste que es un equipo que es muy agarrido, que no dio ninguna plata por perdida. Pero gracias en el primer tiempo logramos concretar tres goles. Y nada, al final pues logramos sacar los tres puntos, que es lo que importa. Ahora, a pensar en comunicaciones, como vos decís. Por suerte tenemos ese descansito que seguramente nos va a venir bien. Y nada, hay que recuperarse, llegar con bien a la casa. Y a ver un poco el partido, a analizar al rival que se nos viene. Y nada más. Sí, esto creo que es gracias al trabajo que he venido realizando. Por ahí también al trabajo del equipo. Porque si el equipo de esto no fuera posible. Y nada, hay que seguir trabajando y ojalá que esta racha siga. Es una cancha pues muy buena para jugar. Por ahí siempre hay cosas por mejorar en los campos de juego. Pero nada, pues la cancha para los dos es la misma. Y nada, lo importante es que nosotros fuimos los victoriosos. Y nos vamos a la casa con tres puntos. No, la verdad que el primer tiempo creo que fue muy difícil para nosotros. Ellos en tres pelotazos que hicieron. A las bandas, creo que nos mataron. Entonces, pero igual, esto apenas empieza. Ahorita no más descansar para lo que se viene que es contra Firpo. Y nada, pues ahorita rescatar lo bueno. Que ya el segundo tiempo fue muy diferente. Y pues nada, pensar en el siguiente rival. Es el primer partido que se tiene en primera división. Y pero nada, nomás trabajar para en lo que nos equivocamos. En esos dos pelotazos, como te digo. Y nada, trabajar para lo que viene el siguiente partido. Es el primer partido. Vas empezando todavía. Y pues nada, ya también los otros compañeros tienen que incorporar a los extranjeros. Y pues tenemos que rescatar algo en esto. Como sabemos, ya mañana es el único día que tenemos para recuperar. Ahorita descansar. Y pensar en el siguiente rival darle vuelta a la página. Creo que no debutamos de la forma que queríamos. Una dura derrota porque queríamos sacar un punto en que sea en casa o los tres puntos. Pero creo que luchamos. Si vieron ustedes, desde el minuto 35 luchamos. Tuvimos la pelota. Tuvimos varias ocasiones que no quisieron entrar. Como el tiro libre de mi compañero. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Que a la vuelta de la esquina está el siguiente partido. Que será el sábado en Firpo. Creo que fallamos variamente en que no estuvimos muy concentrados. Pero creo que el error es de todo. Todos nos estuvimos concentrados. Y bueno, desde el minuto 35 creo que lo acoplamos bien con el equipo. Y seguimos luchando. Y eso rescatamos de nuestro partido. Que nunca bajamos los brazos. Y seguimos hasta tope. Es difícil claramente. Ya 3 a 0 es difícil levantarse. Pero nunca bajamos los brazos. Siempre seguimos luchando. Y con un gol que hiciéramos creo que los poníamos arriba. Que mal que cayó en el último minuto del segundo tiempo. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Que la revancha está el sábado. Y creo que vamos a ir con todo. A dejarlo allá a Firpo. Y bueno, va a ser un duro partido para nosotros. Creo que la primera semana descansamos. Y trabajamos bastante duro. Pero bueno, no se nos dio. Así es el fútbol. Por veces toca ganar. Por veces toca perder. Hoy los tocó perder. Y vamos a seguir trabajando para ganar. Y claro, es un gran equipo. Si lo vieron ayer a Comunicaciones. Le jugó muy bien, bastante. Y creo que va a estar duro. Pero nosotros vamos a ir a dejar todo allá. A sacar un punto en que sea. Pero vamos a ir a dejarlo todo. Y primero Dios, el resultado sea para nosotros.